Hola a todos, viendo vuestros comentarios y sugerencias, he decidido realizar una serie de videos de poca duración con todos los trucos que hemos adquirido para facilitar y garantizar el éxito en las reparaciones de los móviles. Vamos a aprovechar nuestra experiencia e intentar enseñarte todos los tips que hemos descubierto a lo largo de estos últimos ocho años. En el video de hoy, el primero de la serie, vamos a hablar sobre los blindajes. Si tenemos que realizar una reparación a nivel de placa base, pero no queremos arriesgar su funcionamiento, hay que intentar retirar los blindajes utilizando un alicate de corte. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de donde he comprado estos alicates. Retirar estas chapas es un proceso bastante complicado hasta que cogemos experiencia, pero es muy saludable para la placa base. Si no dispongas de una buena técnica o una estación de aire de buena calidad, es mejor utilizar este método. Vamos a ver los pros y los contras de esta técnica. Empezamos con las ventajas. La placa base no sufre más daños que en el caso de aplicar calor. Podemos dejar un dispositivo muerto por pasarnos de temperatura. Otra ventaja es el tiempo relativamente corto para quitar el blindaje. La desventaja de este método es la siguiente. En alguna ocasión puede quedarse marcas estéticas en la placa base. Estas marcas se pueden reparar utilizando máscara UV y una linterna ultravioleta. Luego podemos proteger la zona con cinta capton. Este fue el truco de hoy. Muy importante de mi punto de vista. Y a lo largo de este año voy a intentar preparar más de 100 videos con muchísimos trucos que van a facilitar vuestro trabajo. Si te gusta esta nueva serie, dale like y suscríbete. Un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!